Muy que movizazo al árbol, ¿lo ven? Ahí está el árbol. Y ahora, vean su contraparte hecha de acero y con crema. Ahí está, ¿lo ven? Los pechos del ácido con sus billas y columbres. Ahora nos vamos a enfocar en dos secciones. La sección azul que tenemos enfrente y esta sección roja, ¿la ven? ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el interior del museo? ¿Quién? Yo. Ok. Oh, todos. Ok. ¿Cambién? No sé si recuerdan que en el Pio Museo nosotros te contamos, entre otras cosas, cómo Panamá surgió del fondo del mar. ¿Quién pudo ver eso? ¿Lo vieron? Sí. ¿Dónde estaba Panamá hace mucho tiempo? ¿Les recuerdan? Debajo del mar. Debajo del mar. Pues esa sección que les cuenta esa parte especial de la historia es la sección azul. Ahora, miren los techos. ¿Por qué creen ustedes que Frank Gehry decidió ponernos azul? Capas tectónicas. Pero primero el color. ¿Azul por qué creen? Por el agua. Por el agua. Porque en ese momento cuando ustedes están descubriendo cómo Panamá se formó metafóricamente se encuentran bajo el mar. ¿Lo ven? Ok. Ahora, fíjense que el techo de esta sala no es una sola pieza sino que hay distintas. ¿Ok? No sé si recuerdan que en la galería contamos que Panamá es el resultado del choque entre placas tectónicas. ¿Verdad? ¿Qué están diciendo? Había dos placas que estaban chocando y una de ellas se iba por debajo de la otra. en un fenómeno que se conoce como subducción. Miren los techos azules de nuevo. Pueden ver placas chocando y una diente se por debajo de la otra. Está ocurriendo la subducción justo frente a ustedes. ¿Ven? Ok. Ahora, cuando estas placas se iban hacia abajo esa roca se iba calentando y calentando y calentando hasta que finalmente se derrotía y creaba magma. Y el magma salir que empezó a formar bajo el mar. ¿Volcanes? Ok. Miren la sección roja. ¿Ven algo parecido al cono de un volcán? Claro. ¿Lo ven? Ahí está. Y esos volcanes iban creciendo a medida que hacían erupción y eventualmente empezaron a emerger y Panamá así empezaba a formarse. ¿Ok? Ahora, cuando estamos aquí en silencio incluso podemos escuchar y ponemos atención a este volcán hacer erupción. ¿Escuchan? ¿Escuchan este ruido? Un sonido sordo.